Las imágenes muestran el rescate de dos haitianas y una cubana que perdieron la vida en el naufragio. Ellas junto con otras casi 30 personas que viajaban en una lancha, zarparon desde Necocli, Antioquia, con destino a la frontera con Panamá, pero se sobró cuando pasaba frente a Acandí en el Chocó. Algunos de ellos de nacionalidad cubana, haitiana y una señora de nacionalidad venezolana. Las primeras informaciones que tenemos es que esta lancha sufre un percance a la altura del sitio conocido como Cabo Tiburón Mar adentro, ya muy próximo a llegar a la frontera con Panamá. Unidades de la Armada Nacional rescataron a 21 personas, pero cinco más permanecen desaparecidas, entre ellos un bebé de ocho meses y otros dos menores de edad. Inicialmente, los pescadores de la zona, junto con la Armada Nacional, inician un plan de rescate de esta embarcación que permite rescatar con vida a un total de 21 migrantes. De estos 21 migrantes, cinco serían menores de edad. Se continúa la búsqueda de otras posibles personas que iban en esa lancha. En este momento, las personas rescatadas están siendo atendidas en coordinación con las autoridades de salud de Acandí, la Alcaldía Municipal, la Armada Nacional, la Policía Nacional, prestando la primera atención médica. Esta niña cubana, hija de una de las mujeres que perdió la vida en el hundimiento de la lancha, relató parte de lo sucedido. Estoy con una bolsina, guardada en mi mochila, pero en mi mochila ya se cayó. Más me la tienen aguantada, pero ya se soltó, se cayó para el agua y nadie la pudo rescatar. El Consejo Comunitario del Norte de Acandí pide al Estado prestar mayor atención al gran problema humanitario de los migrantes en esta región, pues no es la primera tragedia que se registra. Hoy la población de Sanzurro está haciendo frente a una situación para la cual no estaba preparada porque el gobierno nacional no se ha preparado para atender esto. Y que por favor no siga muriendo más gente por culpa de la negligencia del Estado colombiano, que no se pretenda ahora echarle la culpa a los lancheros de Capulganá, porque ellos lo que están tratando es de resolver y atender una situación crítica que esa gente en el coclino tiene para dónde más coger, sino meterse a la montaña o meterse al mar como sea, porque la meta de ellos es morir o vivir, pero haciendo el tránsito hacia Norteamérica. Esa es la meta de ellos. Las personas rescatadas fueron llevadas al corregimiento de Sanzurro, mientras las autoridades mantienen los operativos de búsqueda de los desaparecidos.